Hace un tiempo estaba buscando sitios abandonados Hasta que me topé con una historia que me llamó la atención Creo que tengo algo Para que entendáis el vídeo de hoy, primero tenemos que trasladarnos un poco hacia atrás Hasta los años 60 Cuando la industria en España se encontraba en pleno auge y los minerales eran muy importantes Momento en el cual en la región de Murcia se reanudó la minería a cielo abierto Y si no sabes lo que es la minería a cielo abierto, te lo explico muy rápido A diferencia de las minas subterráneas, en una mina a cielo abierto los materiales se extraerían de arriba de la montaña Y aquí es donde entra un juego Portman Un pequeño pueblo pesquero en la costa de Murcia en el que se construyó el lavadero de flotación más grande de Europa Y hasta aquí todo parece estar bien, pero el problema viene ahora En estas minas lo que principalmente se obtenía era plata Y es que se podía conseguir un kilo de plata por cada mil kilos de una mezcla que contenía tierra, zinc, cadmio, restos reactivos y plomo Y una vez extraídos los minerales que querían, ¿qué se hacía con el resto? Para conocer mejor la historia vamos a ir al lugar donde sucedió todo, Portman El lugar en el que sucedió la mayor catástrofe ecológica de todo el Mediterráneo La parte a la que acabamos de entrar es el lavadero Que aquí era donde llegaba todo el material sucio mezclado, la plata y lo que querían sacar con todo lo demás que es tierra, barro y cosas que no les sirven Entonces lo que hay aquí son unas máquinas muy grandes que son trituradoras que como que trituran ese material que va todo junto Y después mediante flotación con agua separan los materiales que sí que quieren y todo el resto que es lo que no vale se va directamente al mar Aquí hay una trituradora fuera de lo que sería el sitio donde tendrían que estar y así podemos ver el tamaño Mirad el tamaño al lado de ellos, son gigantes Antes de que se construyera la planta, todo esto era una bahía normal y el agua llegaba hasta aquí Y fijaos la cantidad de residuos y material que tiraron, que ahora el agua llega hasta ahí O sea, la bahía literalmente no existe, no tiene agua Y esas balsas que se ven por ahí son parte del proceso que iniciaron para intentar limpiar la zona y quitar la contaminación que hay Pero se dieron cuenta de la envergadura y la dificultad que iba a tener el proceso de quitar todos los residuos que hay Y lo acabaron abandonando por completo, o sea que a día de hoy hay residuos aún Y las playas de Portman a día de hoy son de las pocas que tienen bandera negra por contaminación O sea, las playas de esta ciudad tienen bandera negra Desde aquí arriba se ve toda la planta Y aún están todas las máquinas, aunque estén destrozadas, están todas las máquinas que usaban para el proceso de limpiar y separar el material Voy a intentar poneros vídeos de cómo funcionaban las máquinas Porque hay vídeos de cuando aún estaban en uso y para que veáis la diferencia de cómo está ahora Aquí podéis ver una trituradora, todavía en el sitio en el que debería de estar la que había allí fuera Está montada tal y como se usaría Parece wipeout Pura decadencia, está todo lleno de óxido, las maderas en el suelo La máquina aún sigue teniendo grasa, o sea, ¿cuánta le echarían para que funcionara bien? Que aún queda O sea, se intenta moverlo Sí Pues hará como cinco trailers llenos El equipo que hemos entrado ahora parece en las oficinas porque está lleno de papeles todo O sea, está bastante destrozado, no queda nada Pero las salas están llenas de papeles Todo esto serían documentos en su tiempo La planta tiraba al mar toneladas diarias de residuo porque realmente no es de una sola mina Sino que aquí hay una zona que se llama La Unión que está todo lleno de pequeñas minas a cielo abierto Entonces entre todas las minas que había, que traían aquí el material para separarlo Tiraban toneladas de residuo al mar diarias Y estuvo en funcionamiento este lavadero durante 30 años Desde aquí se ve mejor Mirad dónde está el agua y tendría que llegar justo hasta donde estamos nosotros Todo esto es residuo que tiró la planta al mar Muchos os preguntaréis por qué hacían esto De por qué tiraban tanta contaminación al mar Por qué tiraban tanto residuo Y nadie decía nada Y es que antes no tenían la concepción que tenemos ahora de medio ambiente, de ecologismo y demás O sea, antes todo estaba como permitido De hecho el gobierno sabía lo que se hacía aquí y lo permitían Y era algo completamente normal O sea, nadie le extrañaba Nadie decía por qué tiran todo eso al mar Por qué tiran contaminación De hecho, antes la basura, cuando no se sabían qué hacer con ella, se tiraba al mar Y uno de los motivos que llevó a cerrar la planta fue eso La conciencia que empezó a tomar la gente sobre el medio ambiente Sobre contaminación, sobre el cambio climático Y es que la gente de Greenpeace Que Greenpeace es un colectivo ecologista Que siempre lucha en contra de cosas como esta Que se hacen de contaminación, destrucción del medio ambiente y demás Pues la gente de este colectivo de Greenpeace Vino aquí y taponaron la tubería Por la que tiraban todos los residuos al mar Había como una especie de tubería que lanzaba todo al mar La taponaron y de hecho hay una imagen que dio la vuelta al mundo Salió en muchos periódicos y demás Fue el hecho que desencadenó el cierre de esta planta Creo que fue en 1986 cuando Greenpeace taponó la tubería Y al año siguiente o así más o menos La planta ya estaba cerrada completamente La construcción lavadora corten vertidos ¡Gracias! 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 Eso es que hay muchas cintas transportadoras de material Os explicaría cómo funciona toda esta zona Pero no tengo ni idea de lo que hace cada mecanismo Hay muchas tolvas Hay muchas cintas transportadoras No tengo ni idea de cómo funcionaba Todos los vídeos que hemos visto dicen que hay un túnel tóxico Yo creo que alguno hasta lo usa de miniatura el túnel tóxico Así que como personas inteligentes vamos a entrar Extractita de a saber que... 100 euros si chupáis Dios, este es un peor amor Sí que había líquidos corrosivos, sí Dentro del túnel Este tiene que ser muy tóxico, eh Pues sí que había sustancias tóxicas Nos vamos de aquí Gracias por ver el video Estamos yendo a la segunda localización Para buscar lo que transportaba Todo el material desde la mina Hasta la planta de lavado que hemos visto Y es que para llevar los materiales Desde la mina hasta la planta de lavado Lo hacían con esto, con un tren minero Se ven bien robustos, eh Parece una puerta, eh En plan que esto se levanta Esto hacia arriba Hemos llegado a la locomotora del tren Es graciosa, eh Con miniatura Es súper pequeña Es como en miniatura Es como súper pequeña Me parece Me parece de broma Me parece una atracción de PortAventura Quiero ver cómo se sentía Un conductor de tren de mina La verdad es que sí que es pequeño, eh Que es tan pequeño Para poder hacer el túnel más pequeño Y realmente no hace falta Que sea grande ni bonito Lo único que hace falta Es que sea potente Para poder llevar el material Arrastrando hasta la planta de lavado Nada, que sí era potente Mira el motor Ya te digo yo que potente era Que parece que sea un arco Parece que detrás no hay nada Pero sí que es túnel Sí que es túnel Y este sería el túnel Por el que venían las vagonetas Cruzando toda la montaña Desde allá Pero no se puede Está imposible Ya hemos visto Cómo traían el material Y cómo lo procesaban Ahora nos falta ver De dónde se sacaba Hemos venido a ver La maquinaria Con la que hacían los pozos En las minas Para ver si había material o no Y son muy antiguas O sea, son viejísimas El sueño de cualquier pibe Pero pero es de tres, ¿no? Es súper ancha Qué poco, ¿no? O solo hay dos asientos Está como súper bajo, ¿no? No hay asiento, literal Jefe, vámonos Que ya estamos Tenemos por ahí una Otra Otras dos Otra Yo estoy encima de otra Y de camino hasta aquí Hemos visto un montón más de máquinas Como excavadoras Grandes y planas Lo que pasa es que estaban dentro de una valla Así que no puedo entrar Están dentro de una valla En un sitio que está activo No está abandonado del todo Pero las siguen teniendo Son igual de viejas que estas Y están ahí, o sea Y ahí si veis Es donde está la mina Está como la montaña escalonada Porque de ahí es de donde extraían el material Y es que las minas de aquí Eran de cielo abierto No son como las típicas Que os imagináis bajo tierra Como la que estuvimos en Polonia Aquí las minas es Básicamente Recortarle a la montaña Material Y llevarlo directamente A la planta de procesado Estaba mirando esa Y por ahí Tiene para sentarse el conductor El copiloto y demás Pero mirad eso de ahí Parece como para que se siente El que manejaría la máquina Lo que es La perforadora La de agujeros Y de pozos Vamos a trabajar Vale ¿Cuál es la palanca Que tengo que usar ahora? La cuarta La cuarta Vale Pero hay muchísimas A trabajar A hacer un pozo Esto es literal El sueño De cualquier pibe cumplido Manejar una máquina De pozos Esta que es más pequeña Es una grúa Y esa de ahí Es la más grande Sin duda Es gigante Mirad el tamaño Es gigante Tamaño de la rueda Hasta mi pecho Más de metro y medio Y se entra por aquí Muy raro Está cerrada con llave Cómo me molaría Trabajar en una mina De verdad Con esto Así Hostia Las marchas Es segunda Tercera Tercera Cuarta Full He metido de primera A marcha atrás El volante es gigante También Os podéis imaginar Lo guapo que está La sensación de Estar en una máquina Tan grande Sentado O sea Imagínate conducir esto Por una mina Cogiendo curvas Estábamos a punto de irnos Y nos hemos encontrado Como el sitio Donde dejan las cosas Que ya no caben en el server O sea Si la vida fuese un server Aquí hay todo lo que no han podido poner en el mapa Una caravana Containers Un silo De lado Trozos de la típica grúa que verías montando una casa Un edificio Por este lado hay furgonetas Opel Corsa Destrozados Parece que estamos en un chatarrero A día de hoy Se desconoce Cuál va a ser el futuro de Portman Y es que los vecinos que viven allí Quieren recuperar su bahía Y que vuelva a ser tal y como era antes Lo que pasa es que como habéis visto antes El proceso de recuperación Está completamente paralizado Por motivos económicos y políticos Como siempre Y es que el plan consistía En construir unas palsas artificiales Las cuales ya estaban construidas Cuando se paró el proyecto Y sacar la máxima cantidad posible De residuos y de tierra Dejar que se sequen esas palsas Y cuando esté completamente seco Volver a llevarlo a las minas Al lugar del que se sacó todo Así que aún queda en esperanza De que algún día Se retome el proceso Para revertir un poco del daño Que se hizo Y también quería aprovechar este vídeo Para agradecer por los 400 suscriptores Que llegamos a hacer un par de meses o así Y no lo había agradecido hasta ahora Porque vosotros veis los vídeos Dos meses después de que yo lo grabe Así que muchas gracias Nos vemos en dos semanas Con el próximo vídeo ¡Gracias!